qué tal amigos cómo estáis hoy daniel muñoz el creador del blog de sud one blog y bueno hoy lunes vamos a retomar nuestro viejo hábito de empezar la semana con un enigma con un ejercicio curioso con algo que nos excite nuestra creatividad y nuestro ingenio y bueno se trata en esta posición de decidir cómo jugar con blancas para ganar la partida tenemos bastantes cosas favorables tenemos nuestras dos torres muy bien ubicadas se protegen entre sí nuestro rey está también cerca del rey de nuestro oponente y sobre todo y más importante estas torres cortan la salida del rey para que pueda escapar por lo tanto parece que estamos ya casi a punto de ganar la partida pero tenemos que tener también mucho cuidado porque nuestro oponente tiene una dama la dama es la pieza más poderosa de en ajedrez sobre todo por su gran capacidad de movilidad y de dar jaques y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta entonces vamos a ver vamos a ver si somos capaces de resolver este enigma de resolver este ejercicio y de ganar la partida sin dar ningún tipo de tregua a nuestro oponente así que mueve en blancas te animo a que pares el vídeo y enseguida te voy a contar cuál es la solución de este bonito y curioso ejercicio bueno espero que hayas parado el vídeo vamos a dar unos segundos y sobre todo muy importante que sepas que lo más importante de este canal lo más bonito sucede fuera y por eso te animo a que te suscribas a nuestra revista de ajedrez digital que la puedes recibir todos los meses completamente gratis en tu correo electrónico y puedes darte de alta en la descripción que tienes en el enlace que tienes en la descripción del vídeo vale bueno amigos la solución es aproximar el rey a nuestras torres porque pues tiene un doble objetivo por un lado vamos a proporcionar un soporte a una de nuestras torres y en el caso de que esta dama intente activarse algún lugar y que luego quiera darnos jaques por detrás vamos a poder dar jaque mate puesto que ahora nuestra torre de c7 está protegida al contrario de lo que sucedía en la posición en la que el rey estaba en c5 ahora si el negro moviese la dama nunca podríamos dar este jaque mate esa es la primera razón y la segunda razón es que el rey en b6 está mucho más seguro que en c5 porque en c5 siempre pueden existir jaques que no pueden existir en b6 porque cualquier tipo de jaque sería respondido con la captura de la dama bueno hemos hecho la jugada rey b6 tenemos claro también que la dama no puede moverse si la dama mueve a cualquier casilla nos la comeremos y si mueve a lo largo de la columna pues daremos jaque mate pero entonces sólo nos queda analizar qué sucede con la jugada rey e8 que es una jugada única de qué manera ganar bueno nuestra idea a nosotros nos encantaría ahora poder llevar la torre h7 y a la siguiente jugada poner la torre en h8 y de esta manera dar jaque mate o bueno comernos la dama no pero qué sucede que si hacemos esta jugada si jugamos con esta estrategia nuestro rival vendrá con la dama a d8 jaque si movemos el rey a algún lugar pues empezará un baile de jaques interminable da igual dónde lleva dónde vayamos porque al final serán tablas e incluso si no tenemos cuidado y nos dejamos una torre colgando podremos incluso hasta perder la partida por lo tanto la estrategia parece que es la correcta pero la ejecución no y esto es bastante habitual en ajedrez que seamos capaces de encontrar una estrategia pero que bueno luego no la sepamos ejecutar correctamente por eso la jugada tras de rey e8 la jugada torre h7 tiene buena pinta pero no es la forma de jugar la forma correcta es hacer torre 7 jaque ahora nuestro rival tiene dos alternativas una alternativa volver donde estaba por lo tanto ya lo tendremos muy fácil porque podremos hacer la jugada que queríamos hacer y la partida está ganada la siguiente jugada será torre h8 o la jugada buena es que nuestro rey nuestro rival mueva con su rey a f8 y de qué manera jugaremos pues de nuevo otro jaque que dos alternativas tiene nuestro oponente o venirse a g8 o venir con el rey a e8 si viene con el rey a e8 qué sucederá pues que jugaremos torre a e7 rey de 8 y estaremos comiéndonos la dama y por lo tanto ganando la partida esta es algo es una cuestión que siempre va a aparecer en este ejercicio y la segunda opción es que tras rey g8 seguiremos con rey g7 y ahora de nuevo el rey puede venir a f8 o puede venir a h8 vamos a ver como hemos visto antes qué pasa si el rey viene a f8 si viene a f8 pues de nuevo de nuevo torre a f7 rey 8 torre g8 y de nuevo ganamos la partida vale y qué sucede con la jugada crítica la jugada crítica es rey h8 ahora parece que tras torre h8 rey g8 no podemos progresar pero sí podemos progresar porque seguirá igualmente torre g7 rey f8 torre h8 nos tendrán que comer la torre comeremos la dama y torre y rey contra rey siempre ganan salvo que juguemos fatal y nos dejemos la torre vale bueno amigos espero que os haya gustado este ejercicio me ha parecido cuando lo estuve analizando muy bonito y además bastante adecuado para muchos niveles de jugadores y como siempre os digo si además de entreteneros y además de divertiros queréis aprender ajedrez ganar más partidas tener amigos con vuestras mismas inquietudes os podéis pasar por nuestra academia probarla durante 14 días totalmente gratis y bueno si os quedáis pues os acogeremos con los brazos abiertos y si no también os mando un cordial saludo hasta pronto por la noche a a a a ¡Gracias!